Por fin llegó el día, acá estamos, qué alegría. Bueno, estamos todas, por supuesto, dispuestas a darles la bienvenida y decirles que con toda alegría empezamos el programa. Pero ahora, Gunda, ¿dónde estás? Pero claro, pero mirá lo que estoy haciendo, mirá. Mirá lo que es este movimiento. Qué lindo, bueno, escúchame, acá estoy. Vamos a cocinar recetas ricas, fáciles, accesibles para toda la familia. ¿Ya está Teté? ¿Ya estoy yo? ¿Y Gime? Hola, Gunda. Mirá, estoy palosanteando la casa para sacar todas las malas energías. Están muy lindas, están muy lindas las dos. Y la que también está linda es Roxy, que está aislada en su casa. Roxy, ¿cómo estás? Hola, hola, bella. Hola, guapa. ¿Cómo estás tú? Hola, hola, Roxy. Tetazo, propone Roxy. Parándose, no, Tetazo no, Roxy, todavía no, que es el primer programa. Y ahí está Roxy. Y yo sigo palosanteando, ¿eh? De a poquito, para sacar la mala energía. Y le vuelvo a decir a Roxy, que está aislada en su casa. Hola, Roxy, ¿estás ahí? Sí, parece que sí. Yo creo que directamente... ¿La presencia? ¿Vamos? La vamos a recibir a la señora Solita, Solita Silveira. ¡Vamos, Solita! ¡Con todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Qué alegría, familia! ¡Qué alegría volver a estar juntas otra vez! Bueno, acá estamos, somos un equipo. A Roxy la tenemos allá, avísenle que no tiene audio. ¡Oh, pobre! Y estamos acá para entretenerlas, para entretenerlas, para informarlas, para levantar un poco los ánimos. ¡Venga la música de mujeres! ¡Vamos! Patrona. Bueno, vení, 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 vení. Vení por acá. Bueno. Así, así. Así, así de lejos. Hola, Maxi. Hola, Jime, ¿cómo estás? ¡Ah, sí, ahí, 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 ahí. Va a ser un juego este Nos tenemos que mantener a un metro de distancia Vos sentate ahí Y yo me vengo rápidamente para acá Bueno La cocina La cocina, miren lo que es esta cocina ¿Hasta qué hora nos quedamos, Maxi, ordenando la cocina? Llegamos hasta las 3 y media Hicimos música Y bueno, bailamos un rato y ahora está todo armado Las dos Bueno, quiero presentar, para mí es un honor Pero honor, orgullo total Cocinar con Maxi Maxi es un amigo mío De toda la vida, se puede decir De casi toda la vida Trabajamos juntos, haciendo comidas Cocinamos mucho juntos Solo cocina